Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos, profesores. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al primer festival de innovación educativa. En nombre de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Piero Uceda y hoy seré el presentador en el taller titulado La Gamificación en la Enseñanza Superior y el Impacto en la Motivación de la Comunidad Educativa, el cual estará a cargo de Cristian Rafael Quevedo de Lezama. Cristian es profesor de inglés con licenciatura en educación y especializaciones en el área de inglés, ciencia y tecnología de la Universidad San Ignacio de Loyola. Licenciado en Ciencias de Ingeniería Electrónica por la Universidad San Martín de Porres, título de magíster en Administración de Empresas de la Universidad Isabel I de Castilla, título propio de magíster en Gestión y Dirección de Equipos por la Universidad Isabel I de Castilla, y título oficial de magíster en Lingüística Aplicada por la Universidad Europea del Atlántico de España. Bien, bienvenido Cristian. Bueno, indicarles que al finalizar el taller habrá una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas. Preguntas y respuestas. Por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIDE en sus redes sociales, deben usar el hashtag, que aquí lo tengo, que es hashtag FIDE UPC 2021, y seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, y bueno, nos pueden encontrar como Innovación Educativa UPC, y en Twitter como Educape. En nuestro canal de YouTube como Innovación Educativa UPC. Muy bien, entonces, bienvenido Cristian. Bueno, ya podemos dar inicio al taller. Hola, sí, ¿qué tal Piero? Bueno, buenas tardes Piero, buenas tardes con todos los presentes. Como Piero mencionó, mi nombre es Cristian, Cristian Quevedo, y voy a tratar de mencionar un poco acerca de lo que vendría a ser la gamificación en la enseñanza superior. Todos sabemos lo que pasó el año pasado. Tuvimos una pandemia que iba a durar dos semanas, en verdad, y después otras dos semanas, y de las dos semanas seguimos en ello. Y es muy posible que haya cogido a muchos de nosotros sin algún tipo de estrategia digital, o simplemente aprender algo que no lo conocíamos muy bien, que en este caso vendría a ser la parte digital de todo lo que muchos nosotros sabemos. Porque hay una diferencia, pienso yo que relativamente grande, entre enseñar en una aula, en un salón de clases, algo presencial donde miramos a todas las personas y de alguna forma, a través del control del aula, es que podemos saber qué es lo que está pasando. Y como que eso cambia, ¿no? Hay una mística diferente. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Si tenemos estudiantes, todos están conectados, no hay mayor inconveniente con ello. Pero, ¿qué es lo que están haciendo? No tenemos tres o cuatro cámaras para apuntar a la cara de una persona, a las manos, si hay un celular por ahí, cosa que en la realidad, bueno, en realidad sí, pero en un aula física sí se puede ver. Entonces, tenemos el problema que es un desafío bastante grande de lo que vendría a ser la motivación. Tenemos chicos, grandes, hombres, mujeres, que quieren aprender algo. pero la idea es que nosotros tenemos las herramientas, todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo ello. Uno, para que podamos manifestar, para que podamos transmitir, para que podamos compartir algo, pero a su vez que eso sea una forma entretenida que motive, más que todo, que nos llegue a motivar y no simplemente, bueno, tengo, esta es una clase que la tengo y que tengo que llevarla, es aburrida, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque tanto clases presenciales como no, la idea es darle lo que los chicos en este momento saben, ¿no? Tenemos la tecnología, son nativos digitales, podría decir, a un porcentaje bastante alto, algunos de nosotros somos inmigrantes digitales, y puede ser que nos cueste un poco más, ¿no? Puede ser que nos cueste un poco más, pero esa es la idea y fue el gran desafío de marzo, abril, mayo. Algunas universidades tuvieron la ventaja de que ya tenían su fábrica digital, podían hacer contenidos con mucha más rapidez que otras, ese es el caso de la universidad, la UPC, ¿no? Al tener de alguna forma todos los insumos listos, era simplemente trasladarlo y llevarlo a clases, pero eso también es bastante desafiante si es que no tenemos mayor conocimiento de herramientas, y eso es lo que vamos a empezar. Acá voy a compartirles una presentación. Sí, ok. ¿Pueden verla? Sí, ok. Y vamos a empezar con lo que es, ¿qué cosa es la gamificación en sí? ¿Por qué necesito transformar mi clase de alguna forma en algo un poco más entretenido? ¿Y por qué gamificación en sí? ¿No? Gamificación, muchas personas juegan videojuegos tanto adultos como niños, entonces, ¿por qué no hacer un simili, no? Tenemos la gamificación, tenemos videojuegos, y a ver, ¿te voy a dejar ingresar a alguien? Ya, tenemos los juegos, y ello podría ayudarnos a las clases, sí, podríamos utilizar algo con el contenido para que la clase sea un poco más entretenida, que nos motive, tanto que nos motive físicamente, porque bueno, hay una nota, ¿no? Al final, todo tiene algún tipo de rúbrica, y tenemos un resultado, pero ¿por qué no intrínsecamente? También yo quiero entrar a esa clase porque voy a poder aprender tales cosas y lo voy a hacer de una forma bastante entretenida. Voy a mencionar ciertos puntos porque también quiero mostrarles sencillas herramientas. Si tienen alguna consulta, pueden utilizar el chat, voy a estar prestando atención al chat con algo preciso, y podemos llevarlo un poco más interactivo, porque no creo que sea una cátedra sobre algo, sino si tiene algunos puntos específicos, también nos pueden mencionar. Sí. Ok. Otro punto que quería mencionar es la comunidad educativa. No solamente estamos gamificando para estudiantes y el profesor. Tenemos a toda la comunidad que debemos estar entrelazados en sí. Tenemos directivos, tenemos coordinadores, tenemos a los padres de familia también, ¿no? Porque de alguna forma no están directamente relacionados con, pero al hacer actividades en casa pueden ser de que ellos aporten y apoyen directamente. la educación superior ha ido evolucionando, eso no nos queda ninguna duda, ¿no? Desde las clases anteriores que teníamos una cantidad bastante alta de alumnos, el profesor con una tiza y explicando la clase de alguna forma y a la final les había un tipo de examen y no podían haber laboratorios en otras cosas, pero eso es lo que tenemos antes y no todos ingresaban a la universidad, la universidad se consideraba un buen tiempo solamente para personas muy capaces y para la elite, no, cualquier otra persona no, porque uno era costoso o ingresar a las universidades también pasaba lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora es tecnología, tenemos el mundo digital, ¿lo podemos utilizar en nuestro favor? Sí, sí, y de alguna forma ayudar a unas personas que están o desmotivadas o personas con bajo rendimiento, ¿no? Acá entra un poco más la parte de psicología, ¿por qué? Bajo rendimiento, ¿por qué? Porque son personas que efectivamente desde un punto de vista cognitivo no pueden llegar a hacer algo o simplemente por falta de motivación y si es falta de motivación, ¿qué es lo que podemos hacer para elevar ello? ¿Ok? Entonces, lo que por investigaciones anteriores, ¿qué es lo que podemos dar? Que si se le da un enfoque lúdico a un mayor aprestamiento para tener todo de alguna forma como lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, ¿no? En la forma lúdica, en este caso, nos permite que todos estén, todos o la gran mayoría prestando atención y qué es lo que va a haber después. Y eso lo podemos conseguir a través de los juegos, ¿no? Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene o utiliza algún aplicativo de juegos, muchos se utilizan, muchos se escuchan Cahoot, por ejemplo, tenemos Quizzes, tenemos Quizlet, donde con una modificación mínima podemos añadir algo adicional a lo que nosotros vamos haciendo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Hay un enfoque, no, lo que queremos es aumentar la motivación, ¿qué más podemos hacer? Aumentar el compromiso de nuestros alumnos, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y ahora la tecnología nos está permitiendo a través de la virtualidad es utilizar uno, un enfoque bastante cooperativo, no tenemos aprendizaje basado en proyectos, tenemos una meta, ¿cómo lo logramos? ¿Qué es lo que podemos tener como medio para hacer eso? Porque es muy importante el proceso, también dices algo que está modificándose de lo que era anteriormente, teníamos un enfoque que era por objetivos, consigues esto, tienes la nota, consigues esto, tienes la nota, pero obviamos mucho la parte o se obviaba mucho la parte del proceso, el proceso es muy importante, ¿no? Y si simplemente acabaste, tienes la elección final 20, aprobaste, no aprobaste, bueno, tienes que hacer el curso otra vez, digamos, y eso es algo de una forma nociva, porque el proceso es lo que nos lleva al resultado, ¿qué es lo que pasa si un día efectivamente, no sé yo, alguien estuvo de mal humor, pasó un problema, algo grave en la casa, no llegó a concentrarse, el examen, desaprobó el examen y desaprobó el curso. Entonces, eso no se presta mucho para la parte de motivación y en cuanto a un aprendizaje significativo, tampoco lo tendría presente, porque es como que, pero fue un día, fue un día de las 17, 15, 16, 18 semanas que son. Entonces, la gamificación está bastante unida al aprendizaje, bueno, rúbricas, tenemos competencias y tenemos procesos, ¿ok? El proceso, repito, es bastante importante porque nos va indicando y nos da una pauta, si es que tenemos algún tipo de inconveniente en algún lugar específico, es que podemos ir y atacar eso con un tipo de herramienta adicional. Ahora, otra vez, en la educación, últimamente tenemos bastantes libros publicados, tenemos investigación también al respecto y es algo que le llama la atención y que les gusta a los niños, tanto niños a adolescentes o tenemos también estudiantes mayores y no es el caso de asociar, bueno, los jueguitos son solo para anitos porque nos damos cuenta de que de alguna forma llevamos un juego, llevamos una competición y a su vez elevamos la motivación de la persona que sea. Ustedes me podrían decir en algún momento también qué es lo que ha pasado o cómo se han podido sentir si se le aumenta un factor a lo que estamos haciendo y eso va de la mano con la motivación y decirle que tal persona ha hecho algo bastante bueno porque eso nos hace sentir bien cada vez que recibimos un elogio de algo que efectivamente hemos hecho bien porque también se tiende a sobreutilizarlo y eso genera un problema porque si todos son muy buenos y en la vida real puede ser que no se manifieste eso puede llegar una frustración más adelante porque si siempre voy no, mi profesor mi profesor me ha dicho que soy hecho todo correctamente todo correctamente pero efectivamente después cuando va a conseguir algo sobre todo en la parte de trabajos y vemos que no es cierto hay una sensación de frustración pero a su vez como que me mintieron con algo positivo es un poquito complicado entonces mi recomendación sería si una persona lo merece ¿por qué no? decirlo y ahí estamos si alguien no se lo merece tampoco es que voy a decir algo negativo simplemente es trabajar con un tipo de retroalimentación en estos casos que se le llama como un sándwich ¿no? algo positivo luego algo que necesito trabajar y termino con una nota positiva también porque no es la idea decirle bueno eso está mal 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 solucionalo sino es trabajarlo poco a poco pero siempre de alguna forma con una estructura de un sándwich como menciono lo positivo termino y empiezo con algo positivo o comienzo termino con algo positivo en lo que quisiera hacer aquí ahora voy a voy a mencionarles como había dicho anteriormente Kahoot Kahoot es es un aplicativo yo no a ver un momentito sí tienen el chat como menciono sí si gustan hacer algún tipo de preguntas me parece que no no está bloqueado no lo veo bloqueado no sí sí pueden escribir tranquilamente sí listo gracias sí Kahoot es una aplicación que se ha utilizado por bastante bastante tiempo y la idea es poder dosificarlo porque no simplemente es que voy a hacer todas mis actividades en Kahoot y listo ya no enseño me voy no es tratar siempre en un balance lo que estoy haciendo puedo tener ejercicios de reforzamiento uno dependiendo de lo que nosotros enseñemos y qué es lo que se pueda llevar no esto se puede aplicar tanto para medicina porque tenemos imágenes podemos poner videos de lo que tenemos y alternativas o también podemos hacer que la persona escriba directamente o que pueda poner las indicaciones en el orden correcto dependiendo de lo que sea entonces tiene muchas ventajas entre algo que podría no ser 100% bueno es que tenemos que tener dos dispositivos entonces dependiendo si nuestros estudiantes tienen y cuentan con dispositivos tecnológicos por lo menos dos no habría inconveniente podría ser uno que es el monitor pero tendría que estar yéndome cambiando mirando y cambiando y podría ser un poco complicado en ese aspecto ¿cómo se trabaja? a ver voy a voy a entrar a esto un ratito por favor voy a entrar a mi cuenta como para que puedan ver qué es lo que hay aquí pero puntos importantes hay una variedad de CAHOOTS ya hechos entonces ¿para qué tenemos que reinventar la rueda en el sentido de que no voy a crear algo desde cero? puedo utilizar puedo mirar otros puedo utilizar lo que necesito pero siempre y es recomendación es siempre chequear el contenido porque en muchos pero en muchos casos hay errores entonces uno como profesor y experto del tema sabe qué cosa es lo que tiene que hacer y puede dar una revisión a lo que ya está hecho ¿no? y a ver acá quiero entrar para para mostrarles si es que no han visto esto con anterioridad es lo que tenemos cómo es que se trabaja aquí acá voy a sobreponer esto por ejemplo de el tema no el tema el tema que se pueda tratar en este caso bueno a ver acá tengo uno en español que es el sistema nervioso autónomo Cristian por si acaso estamos viendo todavía tu PPT no estamos viendo ahora sí ahora sí ahora sí eso es lo que tendría que ser el sistema nervioso autónomo ¿no? tenemos preguntas aquí el sistema nervioso responde bueno el sistema nervioso autónomo responde ah tengo alternativas voy a poner la alternativa correcta ¿no? y una vez que tenga acomodado toda la información toda la información que está acá lo que voy a hacer es voy a crearlo y ahora ok una vez que tengo esto creado de alguna forma bueno voy a poner jugar puedo hacerlo en directo que vendría a ser la forma de enseñar ellos van a ver las preguntas en el monitor y las respuestas las van a tener en un dispositivo que puede ser un celular donde van a tener que seleccionar los botones dependiendo del color y si hay problemas con el color por eso tiene figuras geométricas como para asociar no por el color alguna persona por ejemplo que pueda ser daltónica entonces asocia las figuras geométricas a la vez entonces tiene dos opciones o lo puedo asignar como si fuera una tarea y como tarea bueno tienen tres días para resolverlo una semana cuatro al día siguiente no depende de estos dos bueno si lo quiero hacer en clase durante la clase o si lo quiero hacer después acá hay como les mencionaba hacer esto no es no es complicado me voy a crear voy a crear uno nuevo entonces acá puedo insertar una imagen puedo insertar la foto de algo o texto y voy a seleccionar tanto puedo escribirlos puede haber puede ser para matemática puede ser para arte ciencia literatura y también puedo añadir imágenes acá puedo tener una palabra por ejemplo y acá las imágenes para que se seleccionen cada uno tiene tiempo se le puede poner eso tiene puntaje también pueden haber más de una opción y puedo usar la siguiente no puedo puedo usar lo siguiente lo bueno que tiene esta aplicación es que es bastante robusta y es libre de paga con lo que tiene hay una opción que es pagada y voy a tener muchas más opciones pero con la opción que es libre de paga no es no es algo que me restrinja mucho no por ejemplo en la opción de paga puedo tener hasta 500 participantes pero en un salón normalmente no vamos a tener esa cantidad de de estudiantes lo que puede ser desde bueno de 5 10 hasta 40 100 y algo en algún tipo de de casos yo no sé si hay algún tipo de consulta con relación a CAHUT y si algunas personas los han utilizado esto me podrían mencionar algo algo al respecto este de acá se llama CAHUT no no ok entonces la siguiente aplicación que les quiero mostrar se llama Cuisis y es es bastante bastante similar a CAHUT con la diferencia es que estamos incorporando ciertos ciertos ítems que me que a mi punto de vista me parece que son un poco son mejores para tipos de gamificación porque me dan superpoderes digamos no respondo cuatro preguntas correctas para la quinta pregunta me van a duplicar el puntaje de la que sigue entonces me motivan más a seguir continuando porque puede ser que perdí una pregunta tengo dos preguntas que no están correctas entonces uno puede sentirse un poquito desmotivado pero me dan la opción de que hey si respondes la siguiente te damos el doble puntaje voy a querer seguir participando entonces por esa parte es bastante bueno no a ver entonces tenemos esto que otra cosa más al final tenemos la la pregunta de redención que también es igual fallé uno entonces me permite contestarle entonces me da otro chance bueno aquí vamos a tengo uno objetivos de la investigación que también está en español entonces tengo preguntas y las respuestas como tal que quiero hacer en la investigación bueno son preguntas igual no tengo la opción de tener el juego clásico en este caso todo lo que se hace está en el celular tanto la pregunta como la respuesta entonces no tengo que estar mirando dos lugares si uno es un poco más práctico otra vez desde mi punto de vista no todo lo hago con el celular puede ser una tablet puede ser la computadora pero todo lo hago directamente entonces me parece que es algo más sencillo porque solamente tengo un dispositivo a usar que puede ser la computadora no puedo hacer todo en la computadora y todo termina de la misma forma también puedo hacerlo como tarea como una actividad para hacerla de forma asíncrona y el crearlo eso es lo que tenemos por ejemplo vamos a darle un preview comenzamos eso es lo que tenemos tenemos que elegir si sale correcto si no sale correcto y vamos avanzando también presenta memes cada vez que pasa algo presenta un meme dependiendo si es que lo dice correctamente si no lo dice correctamente y vamos teniendo el el streak cuántas preguntas correctas tengo igual seguimos avanzando y va mostrando si tenemos más compañeros bueno va a mostrar la lista exacta ¿no? pero la idea otra vez que es lo que quiero quiero desarrollar y poner el proceso de investigación bueno entonces los memes salen en idioma con que sea registrado el aplicativo en este caso salen en inglés porque casi todas las cosas están en inglés en mi computadora ok y una vez que termino bueno una vez que termino salen los resultados y otra ventaja es que si termine digamos en la posición cuarta puedo volver a ingresar y tratar de mejorar mi puntaje porque la idea es practicar y al practicar estamos aprendiendo también algo diferente y aparte que es una competición bastante sana con los compañeros pero acá a ver otras ventajas que tenemos podemos tener múltiples opciones podemos tener más de una opción correcta también podemos escribir las respuestas si es una palabra bastante exacta podemos tener ello y uno se puede poner todo en minúscula otro se puede poner en mayúscula y uno con la primera en mayúscula como para darle todas las alternativas que un estudiante podría hacer porque a veces escribe y dice no porque me equivoqué y puede ser que le faltó una tilde a menos que sea una clase de literatura una clase de lengua de comunicación pero hay que tratar de ver cuáles son los posibles errores o cómo es que se podría escribir una palabra ok alguna pregunta en el caso de Quizzis como ven Cajut tanto Cajut como Quizzis son bastante parecidos la diferencia está en cómo es que se juega y qué otras qué otro valor añadido tiene que como mencionó Quizzis me parece que tiene un poco más de valor añadido que Cajut Cajut ha sido más Cajut tiene más tiempo entonces hay ya más juegos digamos en la plataforma pero igual como mencionó tanto de uno como del otro hay que tener mucho cuidado que no simplemente es como bueno encontré objetivos de la investigación listo entonces todo está bien voy a asumir que la persona que lo hizo está correcto porque hay muchos pero muchos pero muchos errores como mencionas sobrepasa el 85 90% que por lo menos que le falte algo sí a Quizzis sí puedo añadirle preguntas puedo añadirle la opción de elecciones dependiendo si tengo la opción de de pago o no no tenemos más más opciones que podemos hacerlas como menciona Claudia correcto sí y las diapositivas de alguna forma se pueden hacer algo más interactivo con relación al juego donde estoy mirando no tengo la presentación en un monitor del profesor pero también lo tengo en mi celular donde puedo también verlo entonces después de cualquier presentación veo algo y puedo contestar preguntas que siguieron anteriormente entonces eso también es otra forma que podemos utilizar Quizzis la forma donde se utiliza mayormente es lo que vendría a ser un tipo de quiz donde tengo una pregunta y posibles respuestas o respuestas con fotos en ese caso es bastante similar acá voy a mostrarles por ejemplo si quiero crear uno un tema que necesito un tema que necesito por ejemplo innovación estoy buscando dentro de lo que vendría a ser Quizzing innovación educativa entonces miro esto es de alguna persona que lo hizo hace nueve meses entonces comienzo a mirar si todo va conforme a lo que yo tengo estoy enseñando o no y si veo que hay una pregunta que no puedo sacar puedo añadirle también no acá me puedo ir bueno ya vamos a hacer esto no puedo acá dice teleportar teleportar si teleportar preguntas porque puedo buscar de otra de otro quizis y simplemente puedo ir añadiendo 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 entonces eso también es bastante bueno y como repito es una plataforma que es gratuita y podemos tener muchas herramientas también tenemos la opción de pago pero si queremos empezar a utilizarlo entre los dos entre los dos mi recomendación sería iría por quizis la única desventaja podría ser que no tiene tantos tantos quizis creados como hay kahoots pero la interacción con los estudiantes es mucho mayor no a mi punto de vista con relación a eso ok entonces tenemos uno tenemos kahoot tenemos quizis ¿cuál otro cuál otro tenemos voy a dejar de compartir un momento voy a compartir esto en formato completo mejor y sonido listo ok ahora si necesito mostrar por ejemplo enseño enseño medicina y hay un montón montón de términos para memorizar qué es lo que puedo utilizar hay una plataforma que se llama quizlet quizlet.com no y ¿para qué me sirve? fundamentalmente son flashcards que bueno por un lado tenemos la foto de algo y por el otro lado tenemos qué cosa es el nombre y el significado entonces la idea es asociar ello por ejemplo no animales por un lado tenemos el nombre y por el otro lado tenemos la imagen no algo relativamente sencillo no lo pongo en modo flashcards ¿qué otras ventas tenemos? bueno se puede poner el sonido el sonido donkey hen goose turkey ok entonces tenemos ello y una vez que terminamos de mostrarlo en este caso son 16 ¿qué otras alternativas más tenemos acá que presentan que no que no llevan a pagar algo no tenemos la opción de aprender tenemos el chanchito y tenemos las posibilidades acá entonces yo lo voy poniendo y van avanzando van avanzando van avanzando que también hicimos algo bastante bastante práctico de lo que ya está y tenemos muchas opciones porque podemos crear generar exámenes entonces toda la parte de alguna forma administrativa está no pueden llevar los exámenes y tanto la verdad es algo bastante importante tanto cajú tanto quizis y quizlet es que tenemos los reportes cada vez que se hace algo no cada vez que se hace algo me voy a mis reportes y tengo los reportes de todo lo que ha pasado no ¿qué cosa fue? preguntas ¿cuántos participantes? por ejemplo aquí 65% tengo las preguntas que me contestaron ¿cuántos me contestaron? y de esta forma puedo saber si hay aprendizajes significativos o no o si tendría que reforzar algún punto por ejemplo acá no no acá bueno esa pregunta aquí acá tengo mitad y mitad entonces me ayuda bastante a qué cosa pasó porque es algo relativamente rápido simplemente terminan y mirando ello tengo opción a la parte analítica de entonces eso es muy bueno porque otra opción sería estar revisando prueba por prueba tabularlo individualmente y eso me genera que logre ello sí pero mucho más tiempo y el problema no hay problema pero de alguna forma la carga que tenemos los profesores es tenemos tiempo en la pantalla enseñando pero a su vez tenemos que programar tenemos que planificar tenemos que revisar y esto ayuda de gran manera bueno por lo menos a mí he tratado de sistematizar mucho mucho todo todo lo que lo que hay y me ayuda bastante porque la parte administrativa no no me demora el tiempo que posiblemente me demoraba cinco años atrás quizis también había mencionado la facilidad de crear exámenes por ejemplo esto me interesa entonces voy a hacer un bueno un examen antes de mencionar eso bueno acá podemos practicar la parte de escritura tenemos el animalito o el insecto como se escribe y la respuesta no me va diciendo si cuantos cuantos quedan correctos e incorrectos también voy a escucharlo no y voy a tener que escribirlo entonces la cam entre comillas me está dando una ayuda que estoy mirando voy a escuchar y voy a apuntarlo ya test lo que había mencionado acá tenemos preguntas para escribir bueno y si no quiero escribir quiero alternativas o verdadero o falso ¿no? entonces acá en opciones puedo hacerlo como yo quiero quiero que hayan 16 preguntas 10 5 quiero que sean para escribir quiero que sean para 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 seleccionarlos de acá con los de acá no sé cómo dice matching tenemos preguntas ABCD y verdadero o falso una verdadero o falso por ejemplo quiero que todo sea verdadero o falso quito esto y creo uno nuevo entonces ya tengo no camillo sí o no 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 y dependiendo para lo que se quiera porque eso nos permitiría tener también pasitos cortos y podría permitirnos cierto el conocimiento de algo si necesitaría reforzar algo dependiendo de la clase que sea y si estoy hablando si es tanto universidad puedo utilizar esto para universidad puedo utilizarlo para colegio puedo utilizarlo para un instituto una academia el valor agregado que se le puede dar es pienso yo que es infinito dependiendo de lo que se quiera otra ventaja es que una vez que lo creo y estudio puedes utilizarlo cuantas veces quieras y el tiempo para la siguiente vez va a ser posiblemente cero porque ya se tiene en la presencialidad otra de las ventajas que tiene ello es el juego el juego en vivo donde cada uno va a tener las mismas preguntas pero no las mismas respuestas entonces en grupo van a tener que participar y van a tener que bueno yo no tengo la respuesta tú la tienes no sí y van a tener que conversar esto para la parte de comunicación o inglés español castellano es bastante bueno porque obliga si yo no conozco un idioma me va a obligar a hablar en ese idioma para por lo menos conversar bueno yo no lo tengo quiero ganar tú lo tienes entonces eso permite que hay comunicación cosa que es bastante buena para clases de inglés o o de comunicación lengua literatura ello alguna consulta alguna consulta con relación a Quizlet o Quizy o Kahoot los tres son libres de pago con muchas con muchas funcionalidades repito también está la opción de pago para cada una de ellas y dependiendo también hay la opción de que la institución educativa pueda comprar una licencia o un grupo de profesores cinco o solamente uno no no de momento no veo preguntas sí el idioma se puede ajustar en este caso está en inglés pero tú puedes encontrar algún quizlet ya hecho lo puedes adaptar pero eso es algo que tú lo estás creando tú lo creas en el idioma que tú quieras tú lo creas en el idioma que tú quieras y luego el cambio va dependiendo de ese que está por acá en settings yo utilizo los tres en verdad ¿cuál recomiendas? es que depende por ejemplo hablando de comunicación y de inglés utilizo quizlet para la parte de vocabulario no porque tengo un vocabulario tengo algo nuevo y están aprendiendo de esa forma si tiene que ver con asuntos más de gramática o de contenido utilizo quizlet entre quizlet y cajú te podría decir que quizlet perdón quizis te diría que quizis es algo que utilizo mucho más tengo suscripción he pagado por la suscripción ya dos años en cajú la pagué una vez pero luego lo dejé ahí nomás porque como que no le saco mucho provecho pienso yo entonces con la opción gratuita para mí es suficiente pero acá sí me conviene porque por la parte uno de los memes que engancha bastante engancha bastante a los chicos sobre todo tanto si ganan como si no ganan y tienen mayor opción agarrar power ups agarran algún tipo de poderes especiales adicionales y por ejemplo tiene uno donde congelas a la persona que está antes tuyo entonces esa persona ya se queda sin resolver es como lo que debería ser si no sé si ustedes han visto la voz donde uno de los jueces bloquea para que el otro no se voltee es algo similar es algo similar donde quiere voltear y no puede saber la respuesta pero se quedó ahí y como que ya no puede ver quién está ahí o ya no puede elegir esa persona es algo así no entonces tienen seis me parece que son seis diferentes power ups y al final tienes la pregunta que si te has equivocado en uno uno sobre todo uno y quieres tener la máxima nota porque hay muchas personas así que no que quiero que todo esté verde y hay uno rojito bueno al final te permite que todo se convierta en verde entonces es algo que para mí pienso que es bueno entre los dos pero quizlet es un poco diferente porque es más para la parte de vocabulario que otra cosa entonces quizlet se maneja de por sí solo pero que se pueden utilizar no como si empiezo a hacer algo en una plataforma puedo continuarla en otra y puedo continuarla en otra y así estudiantes no saben porque si siempre repito algo en algunos casos es algo que sí gusta bastante pero si repito algo se puede volver tedioso para algunos puede ser que cuatro o cinco siempre quieren hacer lo mismo pero puede volverse tedioso como otra vez lo mismo otra vez lo mismo o si no no lo diga ya sé que vamos a hacer pero si tenemos varios aplicativos a utilizar uno nunca sabe qué es lo que puede pasar porque seguro no va a ser eso no te equivocaste va a ser el otro o si no algo nuevo o diferente ¿no? ok ahora voy a poner un ratito pausa aquí y voy a ingresar a voy a ponerlo en pantalla completa hablamos de CAHOOT creación de cuestionarios para evaluación una herramienta puede ser para concursos entre salones para reforzar quizlet es un poco más bueno creamos el contenido pero como menciono va más que todo en la parte de vocabulario donde hay palabras que son nuevas y donde he visto bastantes y muy pero muy pero muy largos es en medicina en medicina puede haber un quizlet con 700 palabras de contenido y cada uno es una palabra o es la definición y por el otro lado tenemos el nombre ¿no? y es una forma bastante rápida de aprender porque también una vez que tengo creado ello se puede compartir bastante fácil y puedo utilizar la parte de de el learn que vendría a ser como el aprendizaje donde tengo alternativas y voy avanzando voy avanzando puedo ser que me equivoque pero voy aprendiendo de esa forma también como aprendizaje asíncrono o trabajando la parte de de hacer el flipped classroom que no voy a lo que es presentación práctica y producción que es lo que normalmente hay primero presento practican y luego produces tú solo si no te voy a dar las herramientas para que tú lo hagas en casa y después cuando llegues al salón de clase me vas a hacer preguntas porque un aprendizaje tradicional tenemos tenemos la parte de presentación práctica y producción tareas actividades asíncronas en casa pero qué pasa si no sé si no puedo llegar puede ser que me frustre le pregunto a mis papás no saben a una persona por ahí no voy a internet puede ser que lo consiga puede ser que no lo consiga porque en internet ahora el problema que tenemos es que tenemos exceso de información y tenemos que evaluar si efectivamente es cierto o no puede ser que lo quede ahí o que mis ganas por tal curso bajen simplemente por el hecho que no tuve la respuesta en el momento que yo necesitaba si voy a hacer el flip classroom lo que tenemos es tú trata de chequear revisa las cosas luego en el salón de clase vamos a hacer la tarea y vamos a trabajar las cosas que no sepas entonces alguien trabaja ah no sé tal cosa voy a preguntar y tengo la respuesta entonces el ingreso de información es directa y podría frustrar menos y motiva más a los alumnos pero pero el inconveniente está que para ello tenemos que haber entrenado o que los alumnos quieran investigar por su parte este es uno de los desafíos más grandes pienso yo en Perú y eso se ve en que muchos cursos quieren llevarlos con un profesor también en estudiar es como no no tengo tiempo no se me pasó cualquier cosa no dice es algo que como país deberíamos trabajar desde bueno inicial nido primaria secundaria porque la investigación es muy importante con investigación podemos lograr muchas cosas algunas personas he visto por el tema de bachillerato automático 2020 y 2021 que se alegraron oye sí feliz pero será bueno no será bueno no voy a investigar no voy a tener un proyecto de investigación tesis pero al final no solamente es el hecho de bueno presento un cuadernillo 80 120 hojas y listo sino son todos los aprendizajes que llevamos al hacerlo tenemos pensamiento crítico al 100% tenemos innovación tenemos creatividad porque no podemos hacer algo y tratar bueno eso es lo que está tratando hacer Perú a nivel macro no tenemos más investigación más investigación más investigación Perú es un lugar donde podemos llevarlo y no simplemente es como no nosotros vamos a esperar a que otros países hagan y nosotros vamos a ver y lo aplicamos entonces siempre vamos a estar como por atrás porque no podemos seguir haciendo eso porque no investigamos y investigamos y como digo eso es lo que se está logrando poco a poco hay más universidades que están entrando al QS ranking que vendrían a ser las mejores universidades del mundo y eso lo logramos con investigación y estas aplicaciones permiten llevar a investigar y hacer algo tanto para la parte de estudiantes como la parte del profesorado la parte de coordinación porque permiten llegar un poco más no llegar un poco más y hacerlo de forma autónoma esto también cooperativamente en clase si podemos usarlo pero es que yo me tengo que acordar no que otra persona me diga qué es lo que tengo que hacer o cómo lo puedo usar ahora hablamos de Quizzis no Quizzis también había mencionado es muy muy similar ahora Genially es una aplicación programa similar a a ver similar a powerpoint pero pero un punto no permite hacer infografías tenemos animaciones presentaciones pero podemos también gamificar no podemos crear contenidos donde presionas tienes tienes lo que tengas si presionas aquí te va a salir un diálogo con el diálogo te van a permitir avanzar vas avanzando y vas respondiendo preguntas entonces se puede llegar a hacer como una especie de minijuego como Super Mario como Mario Bros. 1 donde poco a poco voy avanzando voy avanzando o si alguno de ustedes ha llegado a jugar Pokémon en Nintendo no me acuerdo el nombre de Nintendo pequeñito donde con pocos botones voy avanzando Gamebox Gamebox me parece que es el Gamebox es un Nintendo pequeño donde ponían cartuchos y van avanzando algo así también permite llevar esto pero un nivel de una plataforma que como menciono lo puedo hacer de forma gratuita no tengo que tener conocimientos de programación y no me tengo que demorar un año dos años o tres años en la creación de un juego pero dependiendo del tema voy a mostrarles dentro de un ratito más o menos cómo es que funciona eso porque en la parte de gamificación tenemos ello y tenemos los Escape Rooms donde tengo que hacer algo en donde estoy tengo que hacer algo donde estoy para poder para que me den un número o para abrir una puerta y con esa puerta voy a seguir bueno ingreso me damos otro número y a las finales voy a tener un dispositivo que uniendo todos los números me da algo y con ese algo voy a salir o de la clase o ya gané lo que tenía que hacer y eso es bastante entretenido y ahora en la parte digital también porque permite estar conversando tenemos la computadora y no voy a tener a mi compañero o mi otro compañero cerca pero lo que voy a hacer bueno a través de celular o Whatsapp o en este caso Facebook Workplace donde podemos estar conectados a través de un grupo podemos llevar a hacer ello eso lo voy a mostrar dentro de un un ratito Nintendo 10 no anteriormente el Nintendo 10 Nintendo 10 me parece que también tiene pero anteriormente el Nintendo 10 había uno que creo que es es Game Boy es Game Boy es en blanco y negro color bueno blanco y negro estamos hablando de unos añitos atrás a ver ahora voy a voy a mostrarles lo que les menciono de de Genialing es bueno muy bueno demora un poco al principio pero una vez que tengo mi plantilla no imagínate que sea cualquier cosa matemática básica uno o cálculo uno tengo mi plantilla puedo utilizarla para dos y tres simplemente cambiando ciertos detalles pero todo hoy está creado no a ver un tanto acá ingreso y si tuviesen algún tipo de consulta no que no 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 Mientras que voy haciendo eso Ginely también permite hacer un powerpoint pero con interactividad no como presionando botones donde puedo tener algo y por ejemplo un museo un museo digital donde tengo un personaje o puede ser arte, tengo la foto de alguna pintura famosa, botoncito al costado presiono el botoncito y se abre una ventana con toda la información luego presiono otro lugar, se cierra y voy abriendo entonces es lo que le da interactividad a lo que tenemos algo de alguna forma similar podría ser Prezi Ginely depende de la máquina si Ginely utiliza bastantes recursos tecnológicos para crearlo, una vez que ya está creado es relativamente fácil pero si depende depende de los recursos de la computadora por ejemplo mi laptop que creo que ya falleció justo hoy día demora un poco y tenía el ventilador tenía el ventilador ya más no puede y creo que hoy día murió pero sobre todo en la parte de RAM en la parte de memoria RAM es muy importante que 16 como mínimo pero si por ahí no se aplica mucho en laptops que me parece que van de 8 a 16 como máximo pero en una torre computadoras de torre 16 32 64 de RAM es sobre todo lo que es muy muy importante porque estas aplicaciones te comen te comen bastante RAM para hacerlas que funcionen y si no va lento porque llega al tope mientras que voy haciendo todas las instrucciones bueno todas las instrucciones si avanza pero puede ser que genere un poquito de problemas y sobre todo si tengo bastantes ventanas en Chrome Chrome utiliza bastante RAM es bueno rápido si es que mi RAM es buena si no entonces si podría podría desanimar un poco al principio pero una una vez que se llegue a trabajar por lo menos uno pienso yo que es algo adictivo porque es como quiero hacer algo adicional y con Genially hay bastantes adaptaciones como otros juegos como My Class Game y lo que vendría es el juego de roles que también le voy a mostrar un videito justo ahora y también es para compartirles ¿ustedes conocen la aplicación Discord? y y así porque juego bueno Discord se inventó me parece que para conectar videojuegos yo juego un tipo de videojuego acá está en línea pero no hay no hay forma de comunicarse directamente entonces entran a la plataforma Discord que es como una especie de Messenger una especie de WhatsApp sin tener mayor información solamente ingreso con un link y podemos hablar acerca del juego pero no solamente puede ser para juegos para clases podemos llevarlo para cualquier evento donde necesitamos compartir algo eso también sería algo que les podría compartir que va que va parte de parte Genially porque dependiendo de grupos y dependiendo bueno las políticas que tengan las diferentes instituciones si es que pueden llevar esa comunicación sí sí ahora comparto ahora comparto el enlace pueden llevar acá se lo más perdón pueden llevar ello esto es bueno Discord no y esto es Docentes de Unificando acá tenemos un montón de ideas ¿no? y voy a mostrarles también un video dentro de un momento pero qué es lo que está pasando por ejemplo también hay hay compras compartidas que puede ser algo vale no sé 50 euros 20 personas lo quieren el costo sería mucho menos y todos comparten algo y van trabajando en base a lo que necesiten esto es bastante dinámico bueno y se pueden compartir proyectos tres personas pueden trabajar algo diferente dos por ejemplo este proyecto que es bastante bastante bueno que es sobre las ODS de desarrollo sostenible objetivos de desarrollo sostenible donde donde es un jueguito ¿no? y es a través de Genially a ver voy a salir acá se va cargando eso voy a parar acá un momento pero acá podemos compartir si tiene alguna consulta sobre algo específico también aquí está está en español no es una página de España ¿qué es lo que pasa? que no si alguien quiere algo diferente por ejemplo siempre están queriendo comprar algo y como son muchos son creo que son más de 200 personas siempre hay un grupo por ejemplo esto vale 25 euros y estás diciendo ¿quiénes van a querer? y se apuntan 12, 13 etcétera es algo adicional esto es algo adicional que se puede utilizar bastante bastante bien acá también tenemos webinars o tenemos videos de algo específico que el proyecto eso se lo voy a mostrar aquí 2, 3 y también y y y y Gracias por ver el video. 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 Listo, entonces tenemos, quería mostrarles, sí, quería mostrar lo de Genially y con eso, bueno, como, ah, y antes que se me olvide. A ver, listo. Ahí tenemos ellos. Si es que están interesados en eso, lo tenemos ahí. Y voy a compartir esto en un par de minutitos, que ya nos quedamos sin tiempo. Tenemos esto, la alianza. Todo esto es hecho a través de qué? Genially. No, entonces que tenemos que llegar acá. El registro, no, la alianza. En el currículum ya tenemos ello. Entonces, ¿dónde me voy? Ok, entonces tenemos las misiones. ¿Qué cosa es? No, mapa de misiones, personajes, puede elegir el que quiera, dependiendo qué es. Esto es relacionado a las, a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tiene que ver más con la parte, bueno, de, de social, de estudios sociales. No, ambiente, ambiente, me parece que es tecnología, ambiente y es un tema adicional. Entonces, dependiendo de lo que sea, para qué curso sea, tenemos ello ahí. Me voy avanzando y como esto, se pueden crear varios. Esto demoró un poco más de dos meses, pero el uso que se le puede dar es uso masivo. Dependiendo de lo que tenemos que hacer y qué tan la dificultad puede hacer que exista. Ok, entonces. Eso es lo que tengo por hoy día. Espero que les haya sido de ayuda y definitivamente me parece que vamos a estar planeando un taller número dos porque son algunas aplicaciones que hay. Hay más, utilizo otras adicionales, pero hasta ahí llevo el tiempo por el día de hoy. Excelente. Excelente, Cristian. Pueden ver. Bueno, Cristian, excelente taller, excelente presentación. Te agradecemos, agradecemos el tiempo. Te agradecemos también a cada uno de los profesores que han asistido el día de hoy a este taller. Y bueno, tenemos creo que tres o cuatro minutos para responder algunas consultas puntuales. No sé si tienen por ahí alguna adicional, sé que Cristian ha ido respondiendo igual durante la sesión. Sin embargo, tenemos ahí algunos minutos. En un momento también comentarles voy a compartirles una encuesta. Es importante que la respondan para considerarlas como horas de capacitación. Sí, y la voy a lanzar en este momento. Bueno, adicionalmente voy a compartirles también por el chat la agenda para invitarlos a continuar con los siguientes webinars o talleres. Ahí estoy mandando por el chat también el enlace a la agenda. Y bueno, nuevamente agradecerte, Cristian, por el excelente taller del día de hoy. Gracias, gracias a todos por prestar atención. Yo sé que una hora prestando atención es un poquito complicado sin nuestras pausas activas, pero se logró. Gracias. 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 Y bueno, podemos ir al siguiente taller, si desean, pueden inscribirse, ya saben, a través del enlace que les he compartido por el chat. Creo que hay una pregunta por ahí, si existe alguna herramienta similar a Genially. Sí, como Genially, directamente no. Es la única, hasta el momento que podemos utilizarla, que yo conozca, que yo conozca, donde no necesitamos pagar como para empezar a ir trabajando la parte de gamificación y poder añadirla con otros tipos de aplicativos como MyClassGame. Y como ella, hay otras que están trabajando, es que es desarrollar el software no solamente con la aplicación en sí, sino es permitir que se añaden y que se acoplen. Entonces, para eso es trabajar un grupo, un grupo de ingenieros que están trabajando para unir esas dos aplicaciones. Y como ello, no hay otra que yo sepa a la fecha, porque más que todo se utilizan docentes gamificando. Entonces, no es algo que sea muy popular que se pueda trabajar de forma masiva. Genially tiene otros aspectos también, pero en la parte de gamificación me parece que solo somos nosotros trabajando ello directamente. o para capacitaciones, que también tiene algo que ver con educación. Excelente. Me preguntaban por ahí si es que se iba a brindar alguna constancia. La verdad es que no les puedo confirmar, pero entiendo que sí. Entiendo que sí. Ok, bueno. Posteriormente va a haber una comunicación sobre ello, entiendo. De hecho, una de las preguntas de la breve encuesta es si es que se desea recibir una constancia. Me parece que sí. Y bueno, hemos finalizado entonces el taller. Nuevamente, gracias Cristian. Excelente taller y gracias a cada uno de ustedes por haber asistido. Y conmigo será hasta la próxima. Gracias Cristian. Hasta luego, que tengas una excelente tarde. Hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego a todos. Gracias.